Pues les dicen que hasta que el gobierno municipio de San Cristóbal no cumpla con lo acordado están pidiendo que liberen a pobladores de su comunidad, que les entreguen malla ciclónica y material para construcción. Los han atendido bien, ellos no han sido maltratados con la bendición de Dios y la bendición de estas personas que lo tienen. No estamos en contra de la comunidad, estamos en contra del presidente que no nos haga ese caso de que vea qué es lo que está pasando. La mañana del pasado 11 de junio, un grupo de personas fue retenido en San Cristóbal de las Casas por habitantes de la localidad del Llano que demandan el incumplimiento de compromisos del presidente municipal, Mariano Díaz Ochoa. Son más de 34 personas que están retenidas y pues exigimos al presidente de San Cristóbal, Mariano Ochoa Díaz que pues entregue a las personas de los pobladores del Llano lo que habían acordado para que puedan liberar a estas 34 personas. Hay gente que pues ni siquiera se conoce el nombre, que también están retenidas, que son pues personas que iban a trabajar y que pues fueron retenidas a medio camino. Tres de las personas retenidas son ingenieros biomédicos de la empresa Efe Medical que transitaban por la zona cuando el intento de los pobladores por bloquear la carretera San Cristóbal de las Casas, Comitán de Domínguez, terminó en un enfrentamiento con elementos de seguridad en el crucero San Pablo. Bueno, él el día de ayer con dos compañeros se dirigían a Yajalón por parte del trabajo, entonces después de San Cristóbal justo a la altura de los Llanos los retuvieron personas de este poblado y pues después fueron reteniendo a más personas. Ayer justo en una nota pues aparecía que eran seis, pero realmente son más personas, incluso nos llegan fuentes de que también hay personas del penal, de ahí trabajadores que también están retenidas y pues también quieren volver a casa. Que están inconformes con algunas cosas que les prometió el gobierno y hasta ahorita no les ha cumplido. Nosotros lo que queremos es que el gobierno y el presidente municipal de San Cristóbal tomen cartas en el asunto para que liberen a las personas que están ahí porque son inocentes. No solamente mi hijo, hay muchos más. Los habitantes de Los Llanos retuvieron a trabajadores de limpia del ayuntamiento, policías municipales y estatales, así como empleados de la Fiscalía General del Estado. Nos comentaban que incluso había una empresa de bimbo, un camión de bimbo, hay alrededor de 70 personas retenidas ahí y pues solamente quieren que el municipio de San Cristóbal les cumpla, que les entreguen lo acordado a la persona de Los Llanos para que los puedan liberar. Que ellos solamente quieren que el gobierno les cumpla lo acordado. Por imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.